Hola chicos de youtube soy Jogotwires y les presento un video de como descargar e instalar minecraft si minecraft es el de esos juegos que ya les explique como si desaparecia un problema como arreglarlo bueno aviso este link no es mio asi que no me pregunte si sale un error porque no es mio y no se como averiguarlo ni como arreglarlo ni nada de eso si sale otro error que el de cold knock que deja de virtual machine y eso que no se como si es un error no se como hacerlo porque no es mio bueno era para eso a veces bueno pasemos a la pagina que les voy a dejar el link en la descripcion que es este link y aca vamos a descargamos el link esperen descargamos este link yo lo cancelo porque ya lo tengo lo descargamos cuando termina les va a aparecer una carpeta uy mierda les va a aparecer una carpeta como esta y hacemos esto clic derecho y ponemos extraer aqui y esto lo que nos va a dejar ahi puesto en el escritorio eh yo no lo pongo porque ya lo tengo nos va a dejar el minecraft sp y la carpeta minecraft bueno eh y ahi ya esta ya tienen su minecraft todo full con todo y despues si quieren ponganme aca abajo en los comentarios si quieren que hagan un tutorial sobre eh el el cosa como se llama esto el multiplayer porque tambien se puede jugar a multiplayer y podemos hacer eso bueno chicos esto fue todo hasta la vista hasta la vista y adios full side fer twitter ¡Gracias!